Con el propósito de elevar la capacidad productiva de los emprendedores agropecuarios en las nueve provincias, el Gobierno Regional de Lima, a través de la Gerencia de Desarrollo Económico, viene impartiendo talleres informativos sobre el Programa de Compensaciones para la Competitividad Agroideas del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. En esta oportunidad, los productores dedicados a la crianza de cuyes en el Centro Poblado de Caral, provincia de Barranca, fueron capacitados y orientados sobre los beneficios que brinda este plan de apoyo. Este programa es apoyar tanto en la productividad como rentabilidad de los pequeños productores que desean fortalecer y mejorar la calidad de vida de sus socios mismos, a través de buscarles nuevos mercados, la adquisición de máquinas, equipos, insumos, los cuales ayudan a la productividad. En este caso, son los productores de cuyes, pero cabe recalcar que el trabajo de Agroideas viene realizándose no solamente en cuyes, sino también en muchos cultivos como lo son la palta, la chirimoya, el tema del ajo, como también en distintos tipos de crianza de animales como lo son el ganado vacuno. Además, Agroideas fomenta la asociatividad y fortalece las cadenas productivas mediante incentivos. El primer incentivo con el que encuentra el programa se llama asociatividad, en el cual el programa les reembolsa todos los gastos a las organizaciones en los que incurran para su formalización. El segundo incentivo se llama gestión empresarial, en el cual el programa apoya a las organizaciones en el tema ya sea de gestión como comercialización de su producto. El tercer incentivo se llama incentivo de planes de negocio, en el cual el programa apoya con el cofinanciamiento de la adquisición de bienes, máquinas, equipos e insumos para mejorar la rentabilidad y productividad de sus productos. Y el cuarto incentivo se llama reconversión productiva. Un trabajo articulado con los socios estratégicos, con las agencias agrarias, oficinas zonales y empresas del sector agro hacen posible motivar a los emprendedores en tener la oportunidad de desarrollar sus planes de negocio. Trabajar articulado es lo mejor, trabajar en equipo, porque de esa manera como agencia agraria conocemos nuestra realidad, todos los valles y este tema de difusión, hacerle conocer a los agricultores, los ganaderos sobre los programas que tiene el gobierno, que ellos pueden acceder, es muy importante. De esta manera, el Gore Lima, liderado por Ricardo Chavarría, mantiene su compromiso en contribuir a la mejora de su competitividad y calidad de vida de los hombres del campo orientados a una mayor rentabilidad.